Hola, bienvenidos a un nuevo update, a una actualización de la sección mi top 10 Voy a incorporar a mi top 10 de Play More Friends Estas tres figuritas que son el fauno, la arpista y la mujer serpiente Con esas dos serpientes muy interesantes, ya saben que lo que más me gusta son los animales Me llamaron bastante la atención, me gustaron mucho estas tres figuritas Y bueno, pues vamos a verlas y ver también en qué lugar de mi top 10 se encuentran Y también pues a qué figuras desplazan de aquel top 10 que hicimos hace ya algún tiempo de los Play More Friends Así es que, ¡comenzamos! Muy bien, bueno pues antes de ver las tres figuritas y ver también en qué lugares se encuentran En qué lugares las posiciono yo de acuerdo a mi gusto, a mi top 10 de los Play More Friends que yo tengo Vamos a ver cómo fue o cuál fue el resultado de aquel top 10 En décimo lugar quedó el vaquero En noveno la cirquera En octavo lugar el hombre de fuego En séptimo lugar la ninja En séptimo, no perdón, en sexto lugar el alien azul transparente En quinto el pirata fortachón El calvo En cuarto lugar la cuidadora del zoológico con la cacatúa En tercer lugar el pirata En segundo lugar la chica skater Y en primer lugar la reina hindú Vamos a ver entonces estas tres figuritas qué lugares ocupan Y pues luego ya ver el resultado final de esta actualización De mi top 10 de Play More Friends Entonces vamos a ver la primera figurita y la vamos a ubicar en el quinto lugar Y es la arpista Y yo dudaba si esta palabra realmente existía y si se podía decir así Pues resulta que sí, arpista es correcto Y pues aquí está, vean nada más qué figura tan más elegante y bonita Muy sencilla pero a la vez elegante Vean el peinado que tiene, el tocado No sé si eso sea una novedad con esta muñeca Creo que se le puede quitar Estoy viendo aquí que no tiene, está como separado No es una sola, sí, miren se le puede quitar Y pues se le puede poner Y obviamente queda mucho más elegante así Está rubia con maquillada incluso Y el vestido, ese collarcito que trae Vean qué bonitos detalles tiene esta figurita No sé si se alcanzan a ver ahí en la cámara Creo que sí Vean no es liso el vestido Aquí tiene ciertos motivos como de encaje Es una figurita bastante bonita Su falda también que no es novedad Pero le queda muy bien El color también, ese azul marino muy intenso Un azul muy profundo que me gusta mucho Aquí trae sus partituras Y pues otra cuestión interesante De la cual también sería bueno luego hacer un top ten Pues es de instrumentos musicales Vean nada más esta arpa también Qué bonita, en color dorado Me encanta el conjunto de esta figurita Que bueno pues vamos a ubicar Exactamente en medio del conteo En el quinto lugar Ahí está entonces esta arpista Ahí la tenemos Vámonos entonces con la siguiente La siguiente figura Y la vamos a ubicar justo un puesto abajo Que es en el cuarto lugar Y es este ser mitológico fantasioso Que pues también es muy bonita Que es la mujer serpiente Y aparte de la figura como tal En la referencia en el blister En el que viene pues viene acompañada de estas dos serpientes Que ya saben como lo dije en la intro Los animales me gustan bastante Y estas dos serpientes No son novedad en cuanto a moldes Pero sí en cuanto a colores Al menos la cobra en dorado No lo había visto yo antes Ahí está, muy bonita Incluso podría pasar como una cobra Real Y también la serpiente La de color negro Que esta originalmente era como una serpiente de cascabel Pero en negro no la había visto yo En negro liso Porque sí había una con detalles de pintura verde y amarilla Pero así completamente negra Pues no Creo sí que lo más interesante pues es la figura Vean esta mujer serpiente Que nos recuerda un poco a las sirenas Pero bueno esta no es una sirena Esta es una mujer serpiente Vean el acabado de su cuerpo hacia abajo Pues es una cola de serpiente Y vean los detalles de pintura que trae también Esto es algo muy bonito Con esa especie de cetro, báculo No sé cómo llamarle Sodorado que trae en su mano Y el peinado que tampoco es novedad Pero que creo que le va muy bien Vean a este ser mitológico Que no sé Supongo que sí Debe tener algún Algún este Algún nombre Ahí en los comentarios Póngame si tiene Este Este ser o esta Este Este personaje De algún Alguna Alguna mitología Pues si tiene algún nombre Nosotros le vamos a llamar Pues la mujer serpiente Acompañada de dos Señoras serpientes Pues ahí está entonces En el puesto Número Cuatro Y vámonos ahora Con la última figurita Que les voy a mostrar Y pues es que es un caso Especial Algo parecido a la A la que acabamos de ver Porque también es un ser Mitológico Y este lo vamos a ubicar Con todos los Honores En el primer lugar Porque la verdad Es que es una figurita Que desde que yo la vi En los catálogos Dije Ese Fauno Tengo que tenerlo Y me atrevo a decir Que es una de las figuras Más bonitas Que Playmobil Ha editado Por lo menos En los últimos Veinte años Creo que por ahí Esta figura puede estar En ese grupo selecto De figuras En donde está Pues poder decir La Catrina Este No sé El Un árabe por ahí Que salió En los Special Plus Este Y por ahí Algunas otras figuras Que la verdad Es que Sobresalen Del resto De figuras Y creo que Esta Bien podría tener Un puesto En ese top 10 Que veré Si es posible Hacerlo De las 10 figuras Que más me gustan De todas Las que tengo Y que pertenecen A mi grupo Número 2 Ya saben que Mi colección Yo la divido En grupos Y el número 2 Son todas Aquellas figuritas Humanas Que tengo De Playmobil Esto en realidad Pues no es un humano Pero si pasa Como una figura Digamos Humana Esto es un ser mitológico Es un fauno Que tiene Las patas Vean nada más Las patas De un Pues que sería De algún Ungulado De algún Toro O algún animal Así Y pues que la parte De arriba Pues es un Es un humano Viene con Ese arco Su carcaj Las flechas La parte de arriba También El pelo Y los Los cuernos Que tiene Sus orejas Y bueno La parte de pintura También es muy bonita En esta figura Vean ese detalle Que tiene Como de colguije Ahí El pelo Acá en el abdomen Este detallito Del cinturón Este en color azul Y pues Bueno Para mí es El Playmofriend Más bonito Que Playmobil Ha editado A la fecha Y les digo También para mí Pues es una de las figuras Más bonitas Que ha editado Playmobil Dije que en los últimos 20 años Pero pues Playmobil Está próximo a cumplir 50 Yo creo que En esos 50 años Esta figura Si entraría bien En algún Tontem Que pudiéramos Hacer Voy a Hacer una lista De aquellas figuras Que tengo Y que Son las que más me gustan Y a ver si En esta misma temporada En esta séptima temporada Podemos hacer Ese Top 10 Y estoy seguro Que esta figurita Este fauno Tendrá Un lugar En ella Por lo pronto Para mí Es de los Playmofriends Que tengo El más bonito Ahí está entonces El fauno Y bueno Pues así llegamos Entonces al final De este video No sin Antes Pues ver Cómo quedó Ahora entonces Mi top 10 De Playmofriends En primer lugar Entonces queda El fauno Desplaza Del primer lugar A la reina hindú Que queda en segundo lugar En tercer lugar La chica skater En cuarto lugar La mujer serpiente En el quinto lugar La arpista Y pues desplaza A las siguientes figuras Al sexto lugar Del tercero al sexto lugar Desplaza al pirata En el séptimo lugar La cuidadora del solejo Con la cacatúa En el octavo El pirata fortachón El calvo En noveno lugar El alien azul Transparente Y en el último lugar La mujer ninja Y en el décimo lugar Pues ahí está Entonces este update Esta actualización De mi top 10 De los Playmofriends Con estas tres figuritas Que se adhieren Y desplazan Por cierto Al hombre fuego A la cirquera Y al vaquero Que originalmente Yo había tomado en cuenta Para ese top 10 Pues ahí está Espero que les haya gustado El video Si fue así Por favor regálenme Un like Compártanlo Y por favor Suscríbanse A la caja azul Si aún no lo han hecho Nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!